Hola, me llamo RGH y soy el creador de este y muchos canales más en YouTube, los cuales abarcan diversos temas, como por ejemplo la informática, la tecnología y los videojuegos, que vendrían a ser los temas principales que pienso tocar. Pero también os invito a que os paséis por los demás canales que vais a encontrar acá abajo en la descripción, junto a los que iré creando a futuro. Básicamente vais a encontrar de muchos temas diversos, todo brindado a partir de un creador de contenido cubano. Espero que disfruten muchísimo y podáis entender todas las demás cosas. A continuación os enseño algunos de los temas que van a poder ver en los canales.